Este domingo se efectuó el sorteo de los jóvenes conscriptos, remisos y anticipados de la clase 1999. Tuvimos la participación final de 5169 ciudadanos que asistieron a realizar su trámite de la Catría del Servicio Militar Nacional. Se van a seleccionar 700. Esos van a quedar en lo que se le llama Primera Reserva, que son los que les toca hacer el Servicio Militar Nacional. Y los demás, lo de Bola Negra, quedan también en reserva en caso de que hubiera algún evento extraordinario. Este año tuvimos muy buena afluencia. Sí, la ciudadanía respondió muy bien. Y ahorita, por ejemplo, el porcentaje que estamos manejando de respuesta a los que ya quedan con su sorteo de Bola Blanca, también ha sido muy bueno. Tengo entendido por parte de las autoridades militares. Expresó que todos los jóvenes que participaron en este sorteo deberán sellar su cartilla en el mes de diciembre a la Junta Municipal de Reclutamiento. Ahí vamos a sellar con el resultado que han obtenido en este sorteo sus cartillas no liberadas para que en enero ellos ya procedan a llevarla al 69 Batallón y ahí ya se queda encuartelado. Cabe señalar que tienen que llevarla los sábados y domingos de enero. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.